bueno que seguimos aquí pero ya casi en la recta final de nuestro programa porque ya les he dicho que inmediatamente después de que acabemos hoy fútbol san esteban de gorma real burgos el resultado ya les sabe no me los puedo decir que marcó dos goles guirado los dos primeros buenos remates y que el último lo marcó el guineano este máquina es un mal oye cogió un balón tampoco voy a desvelar lo vi en el partido pero que un balón el tío perdido ahí en el centro del campo corrió no vas a desvelar lo calla es un malo si sólo un gol de locura de guay y pobre la cruzó el tío es muy buen jugador que va subiendo el burgos ya lo verán estamos en el tercero ya estamos en tercera eso es distinto a mí lo que me gustaría es que el real burgos subiera el fin de semana anterior al de la granja es decir que se llegara a la situación actual y fíjate yo incluso si fuera al becerril es matar al presidente o qué presidente sabe como yo que es el último día para el presidente yo es más pienso si yo fuera al becerril le llamaría a juan y le diría oye si seguimos así como vamos tú y yo hacemos pandi y lo sentimos por el de segovia y me da igual acabar primero que segundo que subimos los dos fíjate si yo fuera al becerril eso en el país vasco ocurre en el país vasco ocurre aquí aquí no aquí tiene las burgos palencia los dos no aquí el tardajo el tardajo en el meño en el país vasco que son que son muy listos aunque el pelo se lo corta se lo cortan como se lo cortan y llevan y llevan jerséis como 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 mandiles de carnicero allí lo que hacen es de primera temporada apaño los partidos que puedo como los asuna promesas y luego dejo que los tontos de carnicero se peleen entre ellos félix juevas ha pedido la palabra porque nos va a hablar de las a no no voy a no de tienes que hablar de la sad y de tu libro vamos a ver me has dicho que ibas a hablar de la sad no me cambia seguir sobre la marcha no pero no de lo que es una no 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 sobre la conveniencia de los números que no hace falta ser sobre la conveniencia de convertir el club en sociedad deportiva antes de que te obliguen a fecha o no del 2015 había 132 a en el fútbol en el fútbol vale obligatoriamente tienen que ser 40 tenemos las cuatro que no son sad en primera perdón por lo tanto 36 va no que en segunda son 22 pues entonces 38 pero una no es sad pero una no es sad porque es el lucan murcia y todavía no es sad deportiva que se tiene que convertirá ahora y el reo porque si no descendería es el año que se da de las restantes 11 están inactivas 11 seades están inactivas 7 en liquidación 7 en proceso de liquidación 18 son clubs de segunda vez hay 18 sociedades además deportivas en segunda vez y 96 tercera regional o demás vale en los últimos cinco años de las últimas cinco temporadas han subido 20 equipos de los cuales tres eran filiales no cuenta no cuentan 8 ya lanzar porque habían estado en primera o en segunda vale vale 2 subieron siendo sad que era el leganés y el jaén que después de un concurso acreedores quiebra y demás subió nos quedan siete de estos siete el lugo el mirandés el yagostera ucan murcia alavés ponferradina y reus este último tuvo que hacer una segunda reconversión no eran sad la ponferradina no era sad cuando subió la última vez yo según se había estado en segunda división anterior no cuando y ya descendió no no yo yo creo lo que pasa que había estado vamos a ver la conversión en sad fueron en el 92 fueron todos los clubs yo por los datos que miraron la última vez que ascendió el vídeo lo digo de memoria seguramente de cambio lo que no se obligará podría ser el alavés no es no no el alavés cuando subió no era social anónima deportiva vamos a ver el alavés un pequeño resumen hace dos mil años no hace tanto en la temporada que el burgos jugó en el grupo primero el alavés estaba en ese grupo de la wiki y fue cuando la wikipedia en la temporada 89 90 el alavés encuentra un punto de inflexión al tomar sus riendas un grupo un nuevo grupo de empresarios tras unas campañas donde se corrió un verdadero riesgo de desaparecer con juan arregui garay como presidente y tras la disputa durante cinco temporadas consecutivas de los playoff por el ascenso a segunda división lo logra en jaén el 21 de junio del 95 le entrenaba jesús arangúle perdona sube el 21 de junio del 95 y se convierte el sad el 1 del 7 del 96 a agua bueno vale y luego ya viene gonzalito antón sigue siendo sociedad por estos años así ha subido pero es que el alavés estaba por los vamos a retirar yo como al real burgo vamos a ver yo lo que he dicho pero déjame un momento y algo de sal y no sal y corrígeme el alavés desde el 95 al 2016 que estamos ahora ha jugado contra el burgos en campeonato nacional de liga sí y el burgos no jugó contra el alavés en segunda jugó en segunda división b escucha por lo tanto si se convierte en 95 en el 90 significa que desciende de categoría siendo sociedad anónima deportiva no 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 es que el amigo no me salen las cuentas el amigo vamos a ver y no yo el píter mate para un cisco de la ley que año fue el que descendió el negocio de forma dramática con una temporada horrorosa estando barrio canal como presidente extraña yo he buscado en internet en el no fue en el dos mil catorce no al segundo año recogido cuando descendimos cuando descendimos a aquel año en el grupo primero y seguramente mi memoria es muy mala pero no jugamos contra la vez porque yo estaba retransmitiendo el partido el mendizo roza y jugamos en segunda vez por lo tanto yo vamos igual es que es el tiempo se me pasa volando pero el 95 me parece yo te digo en el 95 es cuando sube a segunda división el 21 de junio y se convierte en sad el 1 de julio del 96 ese equipo ese equipo estaba en segunda división después de convertirse no vamos a ver no pero vamos a ver yo lo que quiero con esto es decir que subió no 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 si si era apenas 90 no vamos a ver los ascensos que el número de equipos que han ascendido siendo ya ese adentro claro claro o sea yo voy a que de los 20 tres son filiales que no cuentan ocho ya eran sad porque cuántos han subido siendo sad ocho esos ocho ocho pero pero no y el leganes también no ocho ocho y diez pero de los cuales ocho eran sad porque habían bajado vale habían hecho el proceso pero ya lo que quiere decir es que no hace falta hacer su sistema para subir es una decisión y ahí a lo mejor lo que es a lo que yo iba habría que mirar cuántos ascensos habido vamos y de ese número de ascensos total cuántos eran equipos de sociedad zanonima deportiva porque en efecto el alavés pudo subir a segunda sin ser sociedad zanonima deportiva normal pero posteriormente y a lo mejor estoy equivocado porque hablo de memoria el alavés ha vuelto a subir siendo sociedad zanonima deportiva entonces ahí ya tenemos dos ascensos 50% no 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 vamos a ver yo estoy hablando de los últimos cinco años los últimos cinco años suben 20 equipos pues el alavés entonces sube y tiene sociedad zanonima deportiva hombre claro pero vamos seguro hombre por favor el alavés es de la misma de año 95 segurísimo vamos estamos en el 2017 en el 95 se convierte en sociedad zanonima deportiva estamos en el 2017 vamos a ver cuando hablo vamos a ver cuando hablo de del de la conversión en sad o no sad si conviene segunda b o en segunda vamos a ver se ha vendido como que el que esa tiene más posibilidades de subir no no eso nada yo estoy yo estoy de acuerdo con esa afirmación se ha vendido vamos a ver yo lo digo que sea y la verdad es que me sorprendía vamos a poner dos varias el brujo del fútbol de quintano ha subido la segunda sin ser sociedad zanonima pero en un momento por favor a día de hoy bueno pero es que eso es lo que te quieran tanto esta candidatura como la otra candidatura no han vendido que siendo sace más fácil no 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 yo no yo no lo he oído así sigo yo no tú no lo has comprado pero que lo han vendido a ver no me he enterado si no le digo que no ve dos variables por favor dos variables han dicho que que harían no que sea mejor vamos yo me he enterado no que harían para hacer mejor para hacer un equipo no sé qué pasión a la gente no 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 dos variables dos variables vamos a ver baloncesto el club baloncesto atapuerca era un club deportivo vale lo que pasa lo que pasa es que socios sólo eran seis socios estoy hablando de club deportivo que nadie se me equivoque es decir aunque no era una s a d socios sólo eran seis y ellos se lo guisaban y se lo comían es decir muchas veces se nos acusaba y se nos decía oiga es que ustedes sólo hablan de las asambleas del burgos y demás y de los demás no hablan y los demás no hacen no no perdón el club baloncesto atapuerca hacía las asambleas que le correspondían lo que pasa es que socios como tales eran seis o siete u ocho patronete y todos los que estaban ahí vale desaparece y entonces cuando crean el tizona el tizona se crea como una s a d con un capital social de 30 mil euros de 30 mil euros y el máximo accionista creo que era patronete con dos mil ochocientos euros o tres mil me entiendes si no que se me corrija pero tampoco tiene más misterio y entonces un momento el tizona a día de hoy es una s a d con capital social de 30 mil euros punto es un problema se crea el club baloncesto miraflores el club baloncesto miraflores es una s a d felix sancho y otra serie de personas son los accionistas del club baloncesto miraflores no creo el club baloncesto miraflores nació como una s a d si no felix sancho que me corrija pues me parece que no y de hecho yo sé porque en la campaña electoral en la campaña electoral del burgos club de fútbol en la que el debate que tuvieron en radio arlanzón es félix sancho uno de los de los argumentos que puso fue que él había pedido para convertir en sociedad anónima deportiva las necesidades que tenía pues entonces si no es así que lo corroboré creo que están ahora en el progreso a ver si no hacerlo antes de junio si no es así que lo confirmaré si no es así han tomado la misma fórmula que tomó el primer año la taporca que es decir un club deportivo yo lo que pasa que con un número de socios limitado porque pues por lo menos donde está donde está la asamblea que ha hecho el miraflores yo ahí tengo una duda y es en baloncesto es obligatorio ser sociedad anónima deportiva para ascender a la acb cosa que en el fútbol no es porque tú puedes estar una temporada sin convertirte en sociedad anónima deportiva yo en el baloncesto tienes que ser ese es más en el baloncesto como en el fútbol no en el baloncesto la acb te exigía un presupuesto por cierto antes esa casa de val mínimo un presupuesto mínimo mínimo y luego obviamente creo que era de un millón más más de un millón no creo que era de un millón mínimo y aún así había cruz tipo foro un filatélico pero que sepa que yo sepa como en el fútbol el consejo superior de deportes marca marca el capital social desde el que tienes que partir yo en el caso de miraflores insisto que yo sepa si no es la misma idea que tenía la tapuerca de socios pero limitados es una sad yo que yo sepa desde el principio habían creado una sad pero lo confirmaré porque uno intenta estar lo mejor informado posible y hay veces que hierra que es de herrero o hierra que es de torpe vamos a ver yo voy a el segundo apunte espera feliz todavía no nos ha puesto el cronómetro vale el segundo apunte perdona lo que ha dicho al hilo de lo que ha dicho jorge voy a estudiar las diez últimas temporadas o las quince últimas temporadas no donde yo quería llegar es cuando cuando hablamos con félix sancho de la idoneidad la conveniencia el beneficio de ser una sad es primero tengo un camino han dado perdón perdón y segundo porque se crean las ss es decir un fallo yo veo un fallo a ver yo lo veo no perdón perdón porque se crean la ss para hacer un beneficio de alguno si no lo veo para mí yo veo un fallo de manera genérica la ss en españa se crean porque si yo papá estado te doy de quinelas te doy te doy lo que a lo que tiene que haber es un control lógico y mercantil sobre el funcionamiento de una entidad que recibe y mueve dineros etcétera etcétera a y segundo para que la expresión era las deudas tengan dueño explícamelo de las deudas las deudas a ver una cosa es cómo se lleve el proceso una cosa es como no vale para nada vamos a ver a fin de santander que está intervenido judicialmente un concurso de acreedores y te compra un segunda vez que no se pueda eso es lo permite eso es como que estás en un curso de acreedores no puedes comprar nada no 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 perdona y el que te dejan comprar no 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 cualquier movimiento que se autorice el juez el administrador concursal por favor eso es lo que te deja el administrador concursal si el administrador a ver pero si el administrador concursal tienes un ejemplo en el bus con ángel viadero cuando se quería ir al racing de santander la condición que puso el administrador concursal es que los 30.000 euros no salían del parárate pero bueno pero pero y la han dejado pagar un pero no la pagaba viadero no no vamos a ver vamos a ver y escucha una cosa el administrador concursal voy a explicar eso es todo uno no la segunda vez Recuperar algo es dándole la opción de comprar un segundo a B. Fernando, vamos a ver. Y dando dinero a la nariz. Y no cobró todavía nadie de hace 20 años. Pero vamos a ver. Para un momento. No, Fernando, que no es así. Vamos a ver. Está ahí. Vamos a ver. Si desaparece, no cobra nadie. Pero si tampoco está cobrando a nadie. Bueno, eso no lo sabe. Ya lo digo yo. No está cobrando a nadie. Pregunta. Fernando, vamos a ver. Y ha comprado un segundo a B. Vamos a ver. Eso no lo sabe. Se ha dedicado por tres años de vida millones de euros para la plata y transa. Se nombra... Se ha llevado un año, perdona. ¿Cómo que un año? ¿Cómo que ha comprado un segundo a B? Es que no entiendo eso de qué ha comprado un segundo a B. Compró un segundo a B. En la época de Miguel Burgos fue de fútbol, ¿quién compró un segundo a B? El Racing desapareció. Bajó de categoría tercera y compró un segundo a B. Pero vamos a ver. Hombre, por favor. Pero vamos a ver. Hombre, por favor. Yo no creo que estaba en concursal. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver. Tirar como dice de M-T. De M-T. De tener el administrador concursal en beneplácito... Usted es en tercera, pues siga en tercera. Pero vamos a ver. Claro. Pero eso es un movimiento legal que hay. Es decir, cuando un equipo desaparece, no paga a los empleados, no paga a los jugadores y compra a un señor de 200.000 euros. Pero eso es otro tema. Lo que tiene que hacer es obligar a los directivos a avalar el presupuesto. Fernando. Fernando. El 30 de junio. A todos los equipos que deban dinero. Y el 30 de junio, señores, Seguridad Social, Hacienda, Jugadores, Luz, Campo y Aguas. Y eso habrá que hacerlo. Pero eso también habrá que trasladarlo a todas las empresas y sociedades españolas. O sea, con bajo yo en mi casa, con bajo mi madre para pagar. Un momento. Claro, cuando no llega el mes de enero, que no llega, a tirar de la cuenta del banco. Porque es igual. Ya me toca a mí. Ya me toca a mí. A ver, a ver. Se nombra una administración... Que sí, que hasta ahí lo estamos todos de acuerdo. No, no, no. Lo sabemos todo. El administrador concursal, que es un juez que no tiene por qué saber de fútbol, tiene la misión de hacer todo lo posible para que la sociedad pueda sobrevivir y efectivamente pagar a los acreedores. Pues que sigan tercera. Perdona. Que sigan tercera. Será discutible la toma de decisiones por parte del administrador concursal. De todas maneras, Fernando, tú dices... Es más fácil pagar en tercera que en segunda B. No, pero... No, que sigan tercera. Si usted estaba en tercera, sigue y salga del bache. Félix, si tú las deudas de Hacienda no puedes con ellas. Claro. Si tú no pagas a jugadores, a ti te llegará Hacienda y te dirá que liquides la sociedad, porque es inviable. Si tú no pagas a jugadores, a ti llegará al término de la temporada y te echarán de la categoría porque no has pagado a jugadores. Es decir, que el Racing pagará jugadores y pagará Hacienda. Porque si no, el administrador concursal hubiera cerrado la empresa. Si la antigua ley hubiese llegado. La nueva ley, lo que se pretende la nueva ley es mantener la empresa y que pueda ir pagando. Si le debo 10 y puedo pagar de 4, 4. Y la esencia aquella de que las deudas tengan nombre era cierta o no? Sí. El titular era ese. Sí. Otra cosa es que luego la cosa se ha modificado o no, pero el titular era las deudas tengan nombre. Simplemente para finalizar. Lo que está claro es que no hace falta que el grupo se convierta en una sociedad anónima para subir a la segunda división. Vamos a ver. Que Quintano, desde cero hasta segunda, no hizo salida a Zanoni. Eso ya lo sabemos, Fernando. Pero vamos... Yo creo que el truco está en saber si es más fácil o es más... No sé por qué. De más fácil nada. Es más fácil subir siendo sociedad anónima deportiva. La bolita entra, la bolita entra. Que nos vamos ya, ya. La bolita entra, no entra. La diferencia, que lo ampliaremos otro día, es... Yo, que quiero apostar por subir, invierto dinero. ¿Qué me es mejor? Invertir en un club deportivo y qué posibilidades tengo legales de recuperarlo en condiciones... Si lo declaras lo que opones, lo verás. O qué opciones tengo mejores en una SAD si me hago el dueño. Mayor seguridad jurídica la SAD. SAD. Amén. O sea, justo. Justo. Ahora el fútbol. La próxima semana... Es probable que tenga que estar en Escocia para un compromiso automovilístico. Pero no lo puedo confirmar. Si no, pues en 15 días volveremos a estar aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Son de esas invitaciones que no se pueden rechazar. Gracias. Un saludo. Buenas noches. Ahora, fútbol. San Esteban de Gormazuno. Real Burgos 4.